La vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, de mí la esperaré. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre. Tu palabra es la vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, de mí la esperaré. ¡Gracias! Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!